3, 2, 1, ¡ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué abre la otra! ¡Ay, Dios! Tenemos solo las altas 6, las altas 6, ¿qué hay? Con las cuerdas hacemos los remos. Sí, ahí, ahí. Llevan esto allí. Sí, tú, cuando nos digan, digas con la cuerda y nosotros lo llevamos. ¡Yaguaretés! ¡Ya han pasado los dos minutos! ¡Ahora! ¡Venga, vamos allí! ¡Vamos allí! Arrito, coge esto. Arrito, coge caña, coge caña, coge un montón de caña. ¡Vamos! ¡Dónde diga yo! ¡Dónde diga yo! ¡Aquí! ¡Aquí, aquí! Los remos, si no es muy fuerte, no aguanta, eh, chicas. Las cuerdas... Vamos a pasar el largo, luego amarramos. A ver. ¿A debajo quieres? Espera, está un poquito, está un poco. Pásale. Hay que entrar abajo. Tiene que entrar abajo, bastante hay que entrar abajo, eh. Ahí, sí, sale ahí la cuerda. Ahora vamos a hacer allí, haciendo lo mismo. Vamos, vamos allí, cruzado. A ver, las cañas más gordas, las cañas más gordas. Vueltas. Todas las vueltas que podáis. Pero, hemos pasado mal, hemos pasado mal. Esto es la que hay que pasar, esto, esto, ahí va. Hostia, es que, ahí va. ¿Habéis oído? Eh, eh, esto tenéis que amarrar, darle más vueltas, amarrar las puntas, para que no gire. Eh, ¿dónde está la que estaba con la caña conmigo? Ahí, amarrad, pero hay que dar más vueltas. ¿Dónde está? ¡Sandra! No, pues hazlo que te has empezado. ¡Sandra! Eso te he dicho, que le des más vueltas, que te ayuda alguien a amarrar. ¡Allí, de allí! ¡De allí! ¿De allí? ¿Esta qué está haciendo? ¡Venga, dale un par de vueltas, que amarras! A ver, venga. A ver, vamos a levantar esto un poquito, venga. Aventamos un poquito. Ahí, venga, vamos. Le damos la cuerda, todo por abajo y hasta aquí. Pero primero hay que atar a una, así. A ver, pasar por allí también. A ver, machete, rápido. Los rebos ya están hechos. ¡Venga, damos marbleos! ¡Quién, machete,resentra, tranquila! Fuera, Juanito! Dame pa' tensar, ¿qué queréis? No te pongas encima, ¿no te pongas encima? Venga, tira un poquito. Tira, tira, chicos, en orden. Gira la cuerda de abajo para que corra aquí. La llevan mejor por su vida que la nuestra, pero bueno. Más caña, más todo. Ellos le van a dar la vuelta, creo. Van a poner las cañas por debajo. Se dan igual, ¿no? Las tablas que hemos mirado eran iguales, ¿no? A ver, ven uno grande aquí. Ven aquí. Antoine, ven aquí. Venga, vamos. A ver, levantamos. A ver. A ver, aquí, aquí, en el medio, aquí, Juanito. Pensad ahora, tope. Pensad. Venga, ya nos vamos yendo para abajo, ¿o qué? ¿La dejamos caer? No, caer no. Dos, tres. Suave, suave, suave. Tenemos que poner el descanso. Le voy a atar aquí para lanzarla. No, no la lancéis, hay que sujetarla. Amarrarla. Amarrarla. Damos la vuelta más vertical. Más vertical. Vamos a pasar al otro lado. Vamos a ver, venga, pasamos a este lado. Bajamos a pulso. 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 Agarrando por la esquina. ¡Venga! A ver, esa cuerda. A ver, esa cuerda. A la de tres. A ver, está un poquito. A ver, está un poquito, está un poquito. Venga, un poco más. Venga, un poco más. No hay que llegar. Venga, un poco más, un poco más. Coger las fuerzas, machetes y todo, no empujar. Venga. Aquí el nivel de nivelada, ¿vale? El remo no queremos pa' nada. Y ahora aquí, cuidado que no nos venga esto. Cuidado. Tiene igual. Voy a correr pa' atrás. Espera, y ahora lo único... La dejamos y la volteamos igual. ¿La vuelta pa' qué? Para que se salga por debajo. Yo lo llevaría así, ¿eh? Si tiene que flotar de por sí. Los bambús son pa' que no se doble la barca. Yo así me corre, ¿eh? Sí, así. Cuidado, cuidado. Tiene la barca, tenemos que tener la llave. Eh, eh, eh hay mucha gente al rango. ¡Ale! ¡Puedo! ¡Vamos! No vamos por favor. ¡Vamos! 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 Cuidado por el coche. Que no se escape ahora. Cuenta. No, sujetad aquí las cuerdas un poco para que no te digan de golpe. Aquí un poco sujetamos aquí detrás, chicas. Aquí te miras por favor, aquí te miras por favor. A ver si aguanta, a ver si estás muy descontado, pero bueno. Venga, nos vemos. Vamos tirando y ya está. Nos vemos. ¡Vamos! 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 No puedes mirar una vez que me tuve yo! Miren el lugar a mí. ¡Vamos! Lo más largo que puedo por ahí era de atrás. ¡Vamos! 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 ¡A caillear todo el vídeo! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, no estamos nivelaos. Por ejemplo, adelante le faltaría más. Ari, no solo remar, adelante le faltaría más. ¿Para qué como me he nivelado? ¿Para adelante? Pues eh, Diana atrás. Vamos, hace falta fuerza ahí. Vamos, tienes que... Vamos, vamos, vamos. Vamos, venga. Venga, vengo ahí adelante. Pasen por atrás. Tiene que ser desde arriba y para la larga. Vamos, por cerca. Vamos, Diana, de ese lado. Es que este rudo es martir, eh. Se ha ido. O sea, y la pala no me mostré a la otra, ¿no? O sea, construye, venga, construye. Por aquí lo doy solo, eh. Año solo. ¿Qué te ha ido? Pues construye, eh, con la cuerda ahí, una y un otro. Venga, ya te doy yo solo aquí, da igual. ¿Dónde hay cuerda? ¿Trae cuerda? Ahí, ahí. Ahí, ahí, a ver. Venga, dale esos dos. Que podemos. Dale esos dos conmigo, venga. Que estamos ganando terreno. Venga, que podemos. Venga, Jorge y Diana, venga, venga, venga. A ver si hacéis lo mismo que yo aquí, venga. A los dos. No pasa nada. Claro. Ahí, entra por lado. Ahí atrás que nadie hable y esté quieta la gente, eh. Sí, sí, que ya te llevo yo, te llevo eso. Eso te hago así, mira. Vamos. Estáis repartidos los pesos, ¿no? Las tres que estáis haciendo hacer nada, ¿no? O cuatro. Vamos. Vamos. ¿Vamos ya, eh? ¡Vamos! ¡10 metros, señores! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, todo bien! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vamos! ¡No! ¡Venga, que ellos se están hundiendo! ¡Me cago en Dios! Lo que pasa es que hay que remar. ¡Venga, venga, venga! ¡Perfecto! ¡Venga! ¡Ander, ¿en qué lado están las cuerdas? ¡Aquí a la izquierda! ¡Ander, se ve ahí en medio estos negros a la izquierda, de hecho! ¡Pesa proa, pesa popa! ¡Adante! ¡Atrás! ¡Pesa atrás! ¡Que ahora viene la sola de la cascada! ¡Un poco más atrás del peso! ¡Más atrás del peso! ¡León, atrape todo! ¡Perfecto! ¡El peso atrás! ¡Que ahora viene ola! ¡Vamos! ¡Dios! ¡La mala mierda! ¡Tírate por ella! ¡Tráyla, tráyla! ¡Tráyla! ¡Ela ha cogido! ¡Vale, bueno! ¡Vamos! ¡Ve 0,005,00! ¡Sí es de ti, Rema! ¡Ve 0,005,000! Rema como yo, rema como yo... Venga, a la izquierda. Vamos, sí. Vamos, venga, vamos, vamos. Quiero subir la pitava cuando llegue. Quiero ir a la izquierda, ¿eh? ¿Están ahí? ¿Están ahí? ¿Están ahí? Sí, sí. Al otro lado, al otro lado. Dale, dale, tú ahí. Tranquila, dale, tú dale. Y si no se arraig, si vas cerca, te alejas con la caña. ¡Vale! ¡Vamos, sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, estábamos, estábamos, estábamos. ¡Vamos! ¡Vamos, ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, a ver! ¡Vale! Cuidado ahora con la corriente, ¿eh? Ahora hay que darle, ¿eh? ¡Vamos, vamos! No, espera, no, sí, ya está, venga, hombre, con cojones. Y ahí a la roca se levanta lo mismo. ¡Vamos, vamos! ¡Venga! ¡Vamos, vamos, a ver! ¿No puedes saltar? ¡No! ¡Queremos que ir a esa roca! ¡A esa roca, vamos! ¡Vale, dale! ¡Eh! ¡Salta, vuelta! ¡Venga, puedes ir de ahí, ¿o qué? ¡Iñigo! ¡Eh, tenemos que ir con ahí! ¡Iñigo! ¡Iñigo! ¡Salta ya, Iñigo, salta! ¡Iñigo, salta ya! ¡Cabeza, cabeza! ¡Puedes tirarse de cabeza! ¡Al agua! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, salta ya, Iñigo, salta ya, Iñigo, salta ya, Iñigo, salta ya, Iñigo! ¡Te has puesto en el pie! ¡Vale, salta ya, Iñigo, 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 sal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Juanito, dile que ponga el pie izquierdo! ¡La cuerda! ¡Juanito, dile que ponga el pie izquierdo! ¡La cuerda! ¡Tiene que tener el pie izquierdo! ¡Juanito, dile que ponga el pie izquierdo! ¡El pie izquierdo! ¡Apóyate y levanta la mano! ¡Gracias! La cuerda del pie izquierdo. Arriba la mano derecha. Cuando estiras el pie izquierdo, la mano derecha para arriba. Creo que yo. Yo hice el primer día del año pasado y subí. No en esas condiciones, pero es igual. El izquierdo. Se cuelga mucho. No se hay un marear. Está por los apoyos. No se hay un marear. No ha floja la pierna, no sube. No sube. ¡Viva! 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 ¡Que ya está a la mitad! ¡Que ya está arriba! ¡Que ya está allá! ¡Que ya está allá! ¡Viva! 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 Se ha andado mucho por el mundo, pero no ha trabajado. El izquierdo, Ritu. Ya se va, no va a subir y baja. El pie izquierdo. El chubas justo por la otra. ¿Qué es igual? ¿Qué le he dicho? Que quita el chubasquero también. Que no vale, que no vale. ¿Sabes qué es lo que me ha dejado? Bien. Que no, que aquí hay mucho que sabe. Dice que yo sé. Yo sé. A ti la depende siempre de la hostia de la mierda, ¿eh? No, pero no, pues cállate. Se ha dicho que sabes calar y chumas, chumas. Y luego ha dicho que ha ido dos veces con hermano. Que no ha ido ni a canicas con su hermano. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias GANADORES DEL Juego DEivelyada! ¡Venga, nos vemos ahora. ¡Scéis el rey del mundo! ¡Cheeps! ¡Cheeps and... ¡Sus!